Aquí lo tenemos, el corzo y casa a los abuelos, ¿sí? Entonces esto, esta piedra, esto, viene a pesar, esta piedra pesa 280 kilos. Y hay una mula que se amarra y es la que va acá y va jalando. Y esto va dando vueltas, vueltas y va apachurrando en la gabe y sale el tubo, ¿sí? Esto, esto es agave, ¿de verdad? ¿Esto es agave? ¿Hueles? Sí.